1,2,3,2 Yo, I like hot tamale Hot tamale, hot tamale Oh my god Hot tamale Hot tamale Grillo Hot tamale es para ti, muchas gracias por tu suscripción, bienvenido primer suscriptor de Twitch TV, muchas muchas gracias Grillo Subhype Oh my god, deja de poner esto en el chat ahora ya puedo utilizar todos los emoticonos que están disponibles, ahora si, muchísimas gracias Grillo eres el mejor del mundo, mi primer donador se volvió mi primer suscriptor Grillo jamás se me va a olvidar en mi vida osea, te tengo que hacer un maldito cuadro ahí atrás que diga si, que diga, que diga eso tu nombre ahí atrás Oh Grillo, bienvenido a los misasaurios bro, como estas? y tienes los emoticonos exclusivos Oh yeah, así que Grillo ven a probar la nueva modalidad de suscriptor en mi canal que es ir al faro asi es, vamos Grillo que tal amigos, como estan? bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video asi es, estamos de regreso aqui en nuestro masisimo canal de Youtube chicos, bienvenidos a una partida de Osiris, antes que nada esa partida que estan viendo de de fondo, bueno que les voy a dejar la partida emmm, bueno en primer lugar esa sacada de Twitch TV lo que vi en el principio fue mi primer suscriptor ever, Grillo te 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 fucking love te 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 amo, no no se que no se como expresar esto con palabras, pero bueno tu fuiste mi primer donador en Twitch TV y tambien fuiste mi primer suscriptor es, es, es impresionante el amor, el amor que nos tenemos Grillo, jaja jaja, jaja ok, vamos a dejar ese tipo de cositas al lado y pues vengo tambien, perdon todavía sigo con la tos, no puedo creerlo llevo ya, ya, ya medio mes con la mayoría de tos bueno, ah, vengo a hablar de varias varias cositas, bueno en primer lugar la partida esa esta sacada de Twitch TV asi que bueno, si quieres ver mas contenido mio de mi segment en si, pues te sugiero que me sigas en Twitch TV aqui abajo en la descripción del video esta el enlace a mi canal, asi que todo lo que viste todas las alertas que ves cuando alguien me sigue, cuando alguien se suscribe cuando alguien me dona, etc. pues estan ahi disponibles en Twitch es algo que aqui en Youtube no hay pero bueno, eso no quiere decir que voy a dejar de hacer directos en Youtube lo voy a seguir haciendo como siempre todos los viernes, nos vemos aqui en Youtube pero bueno, Twitch esta bastante bien de hecho es una plataforma para directos que a mi me gusta muchisimo mas que Youtube actualmente pero bueno, entonces estan todos cordialmente invitados y esta partida pues esta sacada de ahi de Twitch TV es decir que esta partida la jugue cuando estaba enfermo de hecho, fue cuando empece fue el primer dia en el que estuve enfermo osea, en ese entonces tenia gripe, tenia escurrimiento nasal y un buen de cosas, ahorita solo me quedo la tos pero es una porqueria osea, eso de que te enferme es una porqueria en fin, ahi entonces estaba enfermo todavia si me digo medio mal o lo que sea bueno, profesionalismo ante todo y pues yo estaba haciendo aqui mi directo super pro entonces, pues esta partida esta partida tambien es de Osiris pero de hace 15 dias este fin de semana no he tenido mucho tiempo de jugar y mucho menos Osiris entonces, pues no he sacado buenas partidas esta es una partida donde saque 20 bajas como lo ven en el titulo del video asi es, 20 bajas en Osiris osea, creo que esta es la segunda vez que me saco 20 bajas hubo una que no tuve oportunidad de grabarla, que de hecho la jugue con Ejoner y con Awekining o con Selecta no me acuerdo con quien fue el tercero pero tambien me saque, creo que me saque 21 o 22 bajas en Osiris y esta es la segunda partida donde me saco 20 es decir que esta partida fue un 20 cerrado osea, son 20 bajas nada mas no fueron 21 o 22 nada nada 20 cerradas, pero es una partida en donde tu la ves y sientes que que no mate mucho, osea en cada ronda si mataba unos 2 o 3 pero ya, osea veias un gameplay normal, no veias que mataba tanto y al final el resultado fue demasiado sorprendente para todos en el equipo que por cierto, estaba jugando también con Grillo y con Espartano, un gran saludo a ellos dos y pues bueno, Grillo evidentemente estaba jugando el domingo porque ahora le estoy dando muchísima prioridad a los suscriptores ahi en Twitch TV porque bueno, porque si pagan para verme o pagan por mi contenido etc, pues bueno, tienen la oportunidad de jugar conmigo, aparte de que tengo la modalidad de que cuando alguien se suscribe pues intentamos ir al faro, ¿sale? si es verdad que a veces no podemos llegar al faro, de hecho a veces tengo que pedir ayuda a algunos de mis amigos, como en este caso espartano, a veces otras veces zurdo que pues con zurdo ya hemos llegado también con Samurai, que también Samurai hace transmisiones en Twitch TV yo les recomiendo que se pasen a las transmisiones que hago yo y ahí anuncio cuando está haciendo alguien más transmisiones a lo mejor me dejo jugando con Samurai o con Dana bueno, los que ya nos siguen de Twitch ya saben que nosotros 3 somos el grupito que juega a Twitch, aparte los 3 somos de México los 3 jugamos Destiny, los 3 nos dedicamos ahí a Twitch y a Destiny, entonces me está pasando súper bien, la verdad es que Twitch me ha recibido con los brazos abiertos muchísimo más que YouTube, me ha llevado grandes sorpresas y hasta ahorita muy buenas amistades así que Twitch está bastante genial aparte me la paso súper bien con todos ustedes pero bueno, entonces con los suscriptores tengo un poquito más de prioridad, es cierto que voy a hacer directos jugando con viewers o con followers, o sea con cualquier persona que me esté viendo ¿sale? pero por ahora pues la gente entre más que se están suscribiendo a mi canal y por cierto, un saludo hasta ahorita a cada uno de mis suscriptores que ya somos 11, bueno 12 en total conmigo pero pues yo no cuento porque pues yo a mi me dan la suscripción por ser partner ya de por sí, entonces somos 11, bueno somos 12 pero son 11 suscriptores y pues bueno les agradezco a todos, todo corazón por confiar en mi, por poner por poner ahí parte de ustedes porque yo siga haciendo directos subiendo videos, etc. ese apoyo y a todos los que me han donado también muchísimas gracias, saben que todo esto va a ir directamente a la Playstation 4 la mejor consola para jugar Destiny espero que cuando la tenga no falle mucho el Playstation Network o cosas por el estilo es cierto que falla también, Xbox falla, pero bueno Playstation lo tengo en la Supermira espero que ya para el próximo DLC bueno eso de los DLC no tengo muy claro pero va a salir un DLC no han dicho, bueno yo creo que si va a ser de paga porque es un DLC, todos son de paga pero están diciendo por ahí que va a ser gratuito uno que va a salir en primavera que ya esta a la vuelta de la esquina y dicen que no va a ser muy grande que va a ser un DLC pues digamos un poco mas de PVE ajustando algunas cositas que vas a poder subir un tipo de arma o otro tipo de armas y armaduras etc no lo se, hay que verlo no han confirmado nada espero que ya lo anuncien de hecho yo espero que ya esta semana o hasta la próxima lo anuncie Bunch oficialmente y el DLC que se va a venir que va a ser un DLC grande va a salir en septiembre para el otoño de este año entonces espero ya tener el Playstation 4 para eso y bueno pues como consigo el Playstation 4 pues ahora estoy ahorrando de todo lo que consigo de todos los ingresos de Youtube de Twitch, de lo que ustedes me donan de lo que se suscriben de todo eso va a ir directamente a Playstation 4 porque pues tengo bastantes proyectos con otros Youtubers y otros Streamers y pues para ello necesito tener Playstation 4 porque ahí es donde juegan todos los mas grandes los conocidos y pues si la mejor consola para jugar Destiny entonces necesito tener un Playstation 4 ya porque tengo en mente muchísimos proyectos y pues bueno espero que que este bastante bien todo esto ¿no? vaya tos bueno espero que no me ataque otra vez es que llevo medio mes con esta porquería en serio lo bueno es que ya ya no me siento mal ya estoy todo bien solo tengo la marita tos ahí la odio bueno entonces yo creo que eso es todo lo que les tengo que comentar no sé si al final me quede con algo bueno antes de irnos al principio de esta partida sucedió algo espectacular 1,2,3,2 no no suscriptores nada de mojo time muchas gracias drop dead que salida no mira mira suscríbete hasta madre bienvenido a drop dead bienvenido a los misasaurios muchas gracias por suscribirte al canal así es segundo suscriptor dos suscriptores en la misma noche así que drop dead muchas gracias por tu segunda suscripción y de hecho drop dead ha contribuido bastante bastante bien en eso de Twitch TV pues ya les digo todo eso ver directamente al PS4 y si en un futuro ya consigo el PS4 y evidentemente voy a seguir haciendo streamers streamers perdón o directos ahí en Twitch TV y todo eso pues todo va a seguir siendo para mejorar mi equipo y hacer contenido para ustedes porque esto es para ustedes vale chicos es el gran hobby que tengo yo por ahora y entonces creo que eso es todo lo que tengo que comentar espero que estén disfrutando la partida y yo los voy a dejar porque esta partida también tiene su propio audio original pero también tiene que comentarles ese tipo estas cositas tiene que comentárselas pues o sea nada más decirles gracias a todos que han estado ahí bueno si no tienen oportunidad de suscribirse o de donarme o lo que sea no se apuren con que compartan el directo me sigan que le den like a los directos que hay en YouTube que por cierto esa semana pasada el directo que hice de YouTube jugando a la incursión hubo más de 300 personas en vivo viéndonos es un nuevo record en mi canal de YouTube y espero que de aquí en un poco tiempo diga no este no es un record en mi canal o sea mi record es de mil y cacho de no se que tanto o sea que vayamos creciendo super super bien entonces chicos muchísimas gracias a todos también gracias por participar en el especial 20 mil que por cierto por ahí están 20 mil suscriptores mejor estará apareciendo en las pantallas ahora en este momento si es que me acuerdo de ponerlo me acuerdo de ponerlo maldita sea entonces pues nada chicos un gran saludo a todos gracias por el apoyo de todos aquellos que me han donado suscrito y los que no han podido gracias porque me ha seguido en Twitch TV gracias por darle like a los videos y todo esto es un complemento así que nada chicos espero que hayan disfrutado esa parte de la partida les dejo con la última parte que es una parte muy pequeñita con el audio original de la partida y nos vemos en el próximo video transmisión aquí en YouTube y por supuesto en Twitch TV hasta la próxima chicos ok si bien yo tengo la super eh no se arriesguen mucho ok ok hay que quedarnos aquí en la zona tengo la super ya osea voy a jugar un poquito más calmados porque estos si son unos campers eh hay uno aquí oh por dios no voy a morir voy a morir ah me atoré con la maldita pared oh otro sacó super también no fuiste el único si hay uno ahí en mi luz ok ya estamos dos bien el otro está en la luz oh como fallé eso ya se fue se está yendo pueden ir a revivirme ok olvídenlo no ahí va de regreso otra vez ahí va de regreso otra vez vale que me salí del mapa wtf ah si es cierto que vale perfecto todos los enemigos han sido eliminados y si cuando aquí se puede ser yo voy a dormir vale no en mi nos vemos mañana si 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 vale en eso vamos bien empatados contra estos enserio aquí lo único que rifa es el escopetero no Misa si si soy el único que mata como no es escuadra soy el único que mata oh no esta es que la multirremita no te deja apuntar ah muchas gracias por el follow tamales tamales corre 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 Oh, por Dios. Corre, corran, 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 corran. Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Voy a morir otra vez, voy a morir otra vez. Hola, soy un camper. Pero ese es un camper, es lo único que sí. ¡Saco super, corran, otra vez! ¡No, puto control! Corre, 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 corre. ¿No tienes super? Sí. Dale. Pero no, la saco de... Sí, sí, sí. Perfecto. Ah, pensé que... Sí, se me olvidó que ya nerfearon a los... A los matillas cochines. El pertero te amo, yo estoy a punto de tener la otra. Bueno, falta un cuarto, mata un par y ya. Pues yo no. Yo no te amo. No, mira, me es malo. Miren ese ratio tan suculento, punto uno. Muy bien. Vamos a quedar como amigos, mis... ¿Va? Vale, me parece bien. Vamos a la derecha. Prenzoneado. Qué triste. ¡Oh! ¡Maldita sea! Lo dejé a toque. No, grillo, ya. Ya, 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 grillo. Perdón. Perdón. Es que seguro que este mapa es lo peor que... No, esa tiro... En serio, me pasó lo mismo. Están apuntados de ahí, ya. Ah, reyeme, reyeme. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Qué buena! Ya que tengo la super, casi ya. Un puto, es que... Eso se vio feo. Fue una violación masiva... ...de snipes. Para nada, vámonos. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué bien! Ah, sí es cierto, que ya no tenemos perdón, ¿verdad? No. No me acordaba. Es bien tranquilo. Bien tranquilo. No, ya no tenemos perdón, no. No pasa nada. No pasa nada, dice. Ni siquiera lo ocupa. ¿Alguno aquí juega a Clash of Clans? ¡Oh, 20 bajas! ¡Lul! Pensé que me había hecho yo 20 bajas. ¿Ves, Misa? Por eso no mato, es para que tú te luzcas. No hay pasos ni pasos, no hay pasos ni pasos. Bueno, chicos, suscríbanse, denle a like, comparte. Esto es una fiesta de tamales. No hay pasos ni pasos. Bueno, bueno, chicos, suscríbanse, denle a like, comparte. Esto es una fiesta de tamales. Snipe pasos y como no, paro parito Vámonos a Mercurio